Estás escuchando The Hand of Elite Radio Soy una mujer normal Una rosa blanca de metal Pero en este amanecer El dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol Pero es inverno en mi corazón Así soy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esperada que un ladrón robó Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño Ni por qué se fue No tengo dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida por vivir En mí En mí Oh, sí Y de pronto llegará Un amor que no se marchará Jamás Seré feliz con él Seré feliz con él Hoy En su mirada yo me perderé Y seré Y seré Desesperada Porque nuestro amor Es una esperada que un ladrón robó Desesperada Desesperada Porque ya no sé Pero tengo que salir Pero tengo que salir Tengo que escapar al fin de ti De mí En el amor Oh, sí Oh, sí Y de mí Oh, sí Y de la oscuridad Te he juntado en la profundidad El camino bajo el sol, pero es inverno en mi corazón, así estoy yo Desesperada, porque nuestro amor, es una esferada que un dolor robó Desesperada, porque ya no sé, donde estaba y sueño ni porque se fue Desesperada, porque nuestro amor, es una esferada que un dolor robó Desesperada, porque ya no sé, donde estaba y sueño ni porque se fue